Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnomalía, les saluda como siempre José el Castillo y en el video anterior les enseñaba como quitar a una persona de una foto con Pixar pero era un caso bastante sencillo, pero el día de hoy les voy a enseñar como quitar a una persona de una foto en un caso un poco más complejo como el que están viendo en pantalla así que sin más que decir, vamos a comenzar con el video Muy bien entonces, vamos a abrir la aplicación de Pixar como siempre ya saben que el enlace está en la descripción del video por si no la tienen instalada vamos a abrir la imagen que vamos a estar utilizando y como podemos observar acá, necesitamos quitar a esta persona que está por acá y también esta basura que está por este lado entonces por acá les voy a dar algunos tics ya que hay partes donde no hay información que podamos clonar como les mostraba en el video anterior así que hay partes que necesitamos prácticamente inventarlas en la imagen entonces vamos a empezar por la parte más sencilla si vieron el video anterior, pues sabrán cómo hacerlo pero acá vamos a irnos a herramientas vamos a irnos a la opción clonar vamos a acercar la imagen y vamos a empezar a clonar esta parte de acá arriba entonces vamos a seleccionar esta herramienta de punto clonar luego acá en pincel vamos a variar el tamaño como les decía, acá yo les recomiendo que la usen en un 60 o un 70% de dureza entonces más adelante necesitamos poner la dureza a un máximo ya que depende de la situación como les decía vamos a necesitar aplicar la dureza o más suave o más dura entonces vamos a quitar esta parte de acá ok, quiero decirles que por acá podemos ver que se nota ok, si tenemos ampliada la imagen podemos ver que se nota claramente que hemos clonado esas partes pero no me preocupo ya que cuando alejamos y podemos ver la imagen completa ok, no se va a notar entonces por eso no hay que preocuparse entonces vamos a ampliar la imagen nuevamente y acá quiero mostrarles algo ok y es que esta parte de abajo no tenemos mucha información para poder clonar entonces vamos a tener que clonar esta parte de esta otra puerta que podemos ver por acá, la parte de abajo ok, entonces vamos a clonar esa parte vamos a dar clic acá y vamos a ir clonando por aquí podemos ver que se nota esta parte de acá donde hemos clonado pero vamos a hacer algunos ajustes para que quede bien ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es acá en la parte del hombro podemos ver que necesitamos clonar acá pero tenemos que cambiar la dureza como les decía anteriormente vamos a poner la dureza a un 96% vamos a cambiar el tamaño del pincel y vamos a ir clonando esta parte ok vamos a dar clic acá y vamos a ir clonando todo esto principalmente acá en los bordes de la camisa ok ya que si nosotros aplicamos la dureza demasiado suave pues no se va a ver bien definido el borde si nos pasamos mucho con la herramienta a borrar podemos ir regresando esas partes ok luego que hayamos hecho ese contorno nosotros podemos otra vez variar la dureza para componer estas partes que se ven acá donde estuvimos clonando ok entonces vamos a ir clonando esta parte acá y por acá arriba podemos ver este pilar ok podemos ver que van estas líneas en esa dirección nosotros tenemos que hacer también el corte acá abajo porque tenemos que construirlo ok entonces vamos otra vez a seleccionar acá vamos a variar el tamaño y la dureza la vamos a poner también a un 95% aproximadamente y vamos a crear esta línea de acá muy bien amigos por aquí nos ha quedado bastante bien la imagen pero le voy a dar un tick adicional para que quede excelente ok entonces vamos a darle clic acá arriba en la flechita y vamos a irnos acá a efectos acá en efectos nosotros la vamos a aplicar donde dice borroso y vamos a aplicar este efecto que dice desenfoque ok acá en desenfoque vamos a borrar y vamos a darle clic acá donde dice persona entonces podemos ver que nos ha seleccionado la persona ok pero vamos a darle clic acá abajo donde dice invertir y por ahí nos ha aplicado el efecto pero podemos observar que está bastante exagerado ok entonces vamos a darle clic acá y ahora vamos a regularlo acá donde dice difuminar aquí nosotros podemos ir variando el desenfoque de manera que se vea bastante natural ok también acá arriba podemos darle donde dice borroso y podemos ir regulando el desenfoque pero necesitamos darle que no se vea tan pronunciado ok por ahí está bastante bien ahora lo que vamos a hacer es dar clic donde tenemos el borrador y vamos a quitar el desenfoque de estas partes de abajo ok ya que estas partes deberían de estar enfocadas entonces vamos a regular el tamaño y vamos a ir borrando todas las partes que estén más cerca que deberían estar enfocadas ok por acá nosotros podemos restaurar un poco por ahí se ve bastante bien ahora podemos otra vez retocar el desenfoque ok de manera que se vea natural y de esta manera vamos a evitar que se note mucho todas las partes donde clonamos la imagen ok por ahí se ve bastante bien solo vamos a darle clic acá y ya tenemos nuestra imagen lista muy bien amigos espero que les haya gustado el video y si les ha gustado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones darle like al video ya que de esa manera me ayudaría muchísimo así que nos vemos hasta en el próximo video